hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal bueno hoy venimos con un tutorial súper fácil y sencillo vamos a enseñarles a cómo tener el geometría en su computadora o pc bueno es súper fácil y sencillo te recomiendo mirar el vídeo hasta el final para que no te pierdas ni un paso así que deja tu like suscríbete y comparte este vídeo bueno comencemos con el tutorial lo primero que haremos en este vídeo es dirigirnos al link estará en el comentario fijado de este vídeo bueno aquí lo va a mandar al enlace donde van a conseguir lo que es el blue está para su ordenador es súper fácil una vez aquí sólo le dan apply geometría en pc es súper fácil sólo le dan aquí lo va a mandar a descargar el instalador del blue está súper fácil ven a mí ya se me descargó salgo de acá voy a mi gestor de archivos o documentos donde quieran en mi caso descargas aquí tengo el blue está pintar sólo le dan clic derecho le dan a ejecutar como administrador y lo instalan bueno mis amigos una vez hecho eso instalado como pueden ver si captan acá tengo lo que es geometría aquí en mi escritorio bueno una vez eso ya con el blue está instalado sólo le damos doble clic para abrirlo como pueden ver ya yo lo tengo aquí previamente abierto aquí nos vamos a ir a nuestra tienda de juegos o la play store como le quieran llamar aquí vamos a buscar lo que es geometría y daz aquí sólo buscamos geometría buscamos esta opción sólo pulsamos acá aquí me dice jugar porque ya lo tengo instalado bueno cierro esta pestaña rapidito como pueden ver ya tengo el geometría instalado si nos vamos a mi escritorio acá vemos que ya me sale acá porque lo tengo lo pueden abrir desde ahí mismo bueno pero como queremos ver si funciona correctamente y todo sólo pulsamos es el geometría pueden ver disculpen déjenme bajarle el sonido para que no se escuche la música muy alta y eso le va un poco acá bueno ahí estamos bien aquí nos vamos atrás les damos en play le damos en este mismo modo podemos saltar con la tecla espacio o con el clip izquierdo pueden ver es súper fácil así de esta manera podemos tener lo que es geometría en nuestra pc súper fácil y sencillo bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden suscribirse den su like comenten qué tal le pareció y hasta la próxima